China se ha opuesto sistemáticamente a la politización de las cuestiones económicas, comerciales y científicas y tecnológicas, así como al uso indebido y la generalización del concepto de seguridad nacional. Estados Unidos, por su parte, ha abusado de su poder nacional para reprimir irrazonablemente a las empresas chinas, violando los principios del libre comercio y las normas económicas y comerciales internacionales y perturbando la estabilidad de la cadena mundial de producción y suministro, en detrimento de otros y en perjuicio propio. Quisiera subrayar que las sanciones y la represión no detendrán el desarrollo de China, sino que solo reforzarán su determinación y su capacidad de autosuficiencia y de innovación científica y tecnológica.